De mi padre, heredé la vocación por la justicia. De mi madre, el miedo a las armas. Por eso soy fiscal. ¿Usted puede salir en televisión? ¿Necesita algo urgente? Es sobre mi padre. ¿Usted conoció a un policía que trabajaba con él? Lauro D'Arpedra. Es mufa. Esta es la cuarta vez que me caigo en un pozo. Suena, Babilón. Creo que era un restaurante al que iba mi viejo y a veces me llevaba. ¿No es cierto? Esto es mi equipo de investigación, así que por favor, te voy a presentar a Laurita. Yo no puedo discutir este caso delante de gente extraña. No hay gente extraña, hay gente amiga. ¿Qué es esto? Es un arma. Las estadísticas en el mundo son concluyentes. El 96% de los motivos de asesinato son tres. La venganza, la codicia, los celos. Ha pasado mucho tiempo ya que te vengo a ver, ¿no es cierto? Mañana el sistema nos va a dar los sospechosos empropiados. Este árbol tiene agujero de bala. ¿Por qué traes a este tipo? Bueno, la ciudad está siendo atacada, necesitamos toda la ayuda. ¡Hilo de putas! Me pidieron que no lo lastimen. Saqué evidencia de un juzgado, dejé libre a un culpable y metí preso a un inocente. Yo lo único que quiero saber es si sos un idiota o un hijo de puta. ¿Cómo? ¿Vos quedan aquí ya? ¿Cómo? Los policías y los fiscales nadamos en la mierda. Pero las mujeres de los policías y de los fiscales no.